Tocame, háblame, mírame, entregate Abre los ojos, perdóname, pero no tienes razón Déjame, quiero explicarte de cómo fue El mar del dolor nos hundió a los pies Con las cosas del amor Mejor que el tiempo sale nuestra herida Y solo un corazón se ha que decir ¿O que no ves que todo el día me la paso amándote? ¿Tendrás tú contando error? ¿Será que acabó tu fe? ¿O que no ves que todo el día me la paso amándote? Y no habrá nada que decir Si dejarnos ocurrir, mujer Quiero ser quien enrique tus sueños Si tú quieres besarte la vida hasta enloquecer Ser lo que grite tu voz Mejor que el tiempo sale nuestra herida Y solo un corazón se ha que decir ¿O que no ves que todo el día me la paso amándote? ¿O que no ves que todo el día me la paso amándote? Mientras tú contando error ¿Será que acabó tu fe? ¿O que no ves que todo el día me la paso amándote? Y no habrá nada que decir Sin dejarnos ocurrir, mujer ¿O que no ves que todo el día me la paso amándote? Mientras tú contando error ¿Será que acabó tu fe? ¿O que no ves que todo el día me la paso amándote? Y no habrá nada que decir Sin dejarnos ocurrir, mujer Sergio Triberi Es que no ves que todavía me la paso amándote Me la paso, me la paso, me la paso extrañándote